Otra cosa es como que la gente se sorprende porque no se espera que pase en su entorno, pero bueno, cada vez hay más gente que lee y escribe, yo porque me he movido en estos entornos conozco a muchísima gente que está sacando sus libros de mil maneras, proyectos muy chulos, o sea, me parece que hay movimiento ahora mismo. Fantástico, la verdad, oírte decir eso. Pues estamos hablando que ahora estamos a la segunda parte de la entrevista, recordamos que estamos hablando con Carmen Romero Lorenzo desde aquí, desde I Love Life, una cultural con la clincultura, con Laura Clemente, de este precioso libro que es Ritos de Primavera, está publicado en Umbriel, que es un editorial dentro del grupo de Ediciones Urano, al que amamos, la verdad, porque en Ediciones Urano nos encuentran nos encanta todo lo que toca y Umbriel además también, bueno, somos unas fans de todo lo que tiene. Y Carmen Romero es una autora andaluza de Sevilla, apenas tiene 30 años y nos ha publicado este libro maravilloso con Umbriel que tiene casi 500 páginas y que nos fascina, que nos ha hecho viajar por un mundo precioso, fantástico, de una saga de mujeres que lo que están haciendo es luchar por preservar la magia, los ritos paganos, frente a una imposición de religión monoteísta, ¿no? Y bueno, pues justamente ahora que habíamos comentado que ella bebe de fuentes como Úrsula Caleguin, Margaret Atwood, he visto también que también tenías como fuentes Carmen, Ana María Matute, Carmen Laforet, qué maravilla, que son dos grandes, ¿no?, de la literatura española. Sí, Ana María Matute, que realmente me inspira muchísimo, me toca muy de cerca, porque escribe justo el tipo de fantasía y el tipo de literatura en general que a mí más me gusta, o sea, tan íntima, tan bella, con una elaboración del lenguaje que es prácticamente el febrería. O sea, realmente para mí olvidado, Rey Vudú, por ejemplo, Paraíso Inhabitado, son dos libros que son profundamente diferentes, pero que para mí son esenciales en mi escritura, Vudú, porque realmente es un triunfo de la imaginación total, de la fantasía hispana, con estos paisajes que son totalmente nuestros, pero bañados de todas estas leyendas folclóricas que provienen de todas partes, y a la vez con un universo tan personal de Ana María Matute, y como todos estos personajes que son cada uno tan único, se van entreversando en esta trama, todo con este concepto tan poético de este rey que no puede amar y que se aprende a amar, se verá condenado al olvido, cómo todo va a la vez desarrollándose de esta manera tan simple y a la vez profunda de los cuentos, para mí es imprescindible. O Paraíso Inhabitado, que es un libro muy distinto, que es precisamente sobre una niña que vive en los años previos a la guerra civil en España, y tiene este amor por la fantasía, y es una persona tan diferente a todo el mundo, y va narrando cómo ella se abre con tanta sensibilidad, y a la vez su mundo interior, y cómo este mundo tan bello de la infancia, cómo lo comparte, cómo lo va perdiendo una autora de una sensibilidad devastadora. Y Carmen Laforet también me gusta muchísimo precisamente por eso mismo, por la manera tan íntima que tiene de desarrollar a sus personajes en nada, y cómo crea una ambientación también que parece tan mágica, tan única, tan estética, en un ambiente absolutamente desolador, como en la España de la posguerra. O sea, me parece que muchísimos pasajes de nada son perfectos para enmarcarlos, cómo va narrando estos sentimientos de la protagonista, los voy poniendo en el ambiente, y me parecen autoras absolutamente imprescindibles en nuestra lengua. Y tanto que sí, son grandes referentes para mí también, y bueno, y has tocado también, cuando haces sus agradecimientos, a un grande de la literatura rusa y universal, que es Liv Tolstoy, o sea, Leon Tolstoy, que es una maravilla, ¿no?, como el autor de, pues, de grandes novelas decimonónicas, y que, bueno, que es una referencia para muchísima gente que escribe y amantes de la literatura, ¿no? Sí, verdaderamente, a mí me gustan muchísimo sus novelas, precisamente porque son estos grandes tochos, bueno, no siempre, tienen muchísimas también cortitas, pero me gustan mucho Ana Karenina y Guerra y Paz por ser estos tochos indomables en los que verdaderamente cabe de toda esta literatura decimonónica en la que verdaderamente no tenían unas estructuras tan nítidas como hoy en día, y verdaderamente te cabía todo, te cabían ensayos, te cabían pasajes más épicos, te cabían otros pasajes más íntimos, reflexiones, muchísimos puntos de vista, muchas sagas familiares, o sea, me gustan mucho Tolstoy porque lo veo un autor que dentro de su caos tiene una claridad mental y una belleza también en su pluma, una belleza a la hora de reflejar las relaciones humanas que verdaderamente siempre me llega y me emociona mucho, Ana Karenina, sobre todo es de mis novelas favoritas, porque me parece que recoge este cast de personajes, que no me sale ahora la novela en español, que verdaderamente están todos tan perdidos, son todos como tan víctimas de las convenciones sociales, pero cada vez no pueden salirse de ellas, y cuando una se sale todo se desmorona, y al final este personaje no puede sobrevivir, pero hay esperanza para otros, y no sé, me gusta mucho, me parece una novela increíblemente bella, increíblemente triste también. Sí, y tanto, y bueno, y después si vamos a Cordelia, a Delia, nuestra protagonista de Retos de primavera, de tu maravillosa novela, a mí Cordelia para mí es uno de mis personajes favoritos de Shakespeare, la hija que se atreve a decirle al rey Lear la verdad, y que me parece que Delia, tu personaje, pues también como Cordelia, como Cordelia del rey Lear, es una mujer valiente, que quiere ir en pos de la verdad, luchar por la verdad, por la verdad de su familia, de las mujeres, de sus ancestras, de las mujeres de ese mundo que se está perdiendo, de ese mundo que está perdiendo su magia, y que quiere preservar, y que ella, a través de todo el recorrido que va haciendo por la novela, va creciendo, va madurando, y se va convirtiendo en una mujer muy valiente, ¿no? Sí, muchísimas gracias, me gusta mucho que digas esas cosas de Delia, o sea, realmente Cordelia, su nombre es una referencia a este personaje de Shakespeare, que es verdad que es la hija que dice la verdad a su padre, y por esa parte sí se puede hacer esta conexión con ella, porque es verdad que es un personaje que busca fundamentalmente la verdad sobre su familia, porque lleva muchísimo tiempo imbuida en los secretos, pero también al contrario de Cordelia, el chetiriana, que busca como el bien de su padre, Delia es un personaje que rechaza este papel de buena hija, y por eso precisamente cambia su nombre por Delia, que vuelve a tener ahora una referencia distinta en nuestro mundo, vinculando precisamente a un personaje, a un mundo clásico, a Delia, que viene de la isla de Delos, de la que vienen Apolo y Artemisa, que son las piezas del sol y de la luna, que es muy importante en el viaje de Delia, entonces todo juega con un poco de simbolismo, tanto el nombre que le ponen los padres, como el que elige ella después. Y también las sacerdotisas, la figura de la sacerdotisa, que tanto tan importante es en las culturas griega y romana también, por ejemplo, y también para mí, que tú ya que vienes de Humanidades también, en que se estudia tanto las culturas griega y romana, que son las bases de nuestra cultura, también he pensado en ello, en la sacerdotisa, la figura aparte, y también una cosa muy importante es esa lucha por reivindicar las brujas, que esto me ha encantado, porque las brujas de nuestra historia, que fueron quemadas por herejes, que fueron mujeres valientes, que tenían muchos conocimientos, que curaban a la gente, que cuidaban de sus pueblos y que no fueron comprendidas en su momento. Sí, sí, realmente es verdad que en la historia las brujas no han estado muy bien tratadas y muchas veces, especialmente las que quemaban, ni siquiera eran brujas de verdad, sino simplemente mujeres que eran inconvenientes porque querían quedarse con su herencia, porque eran curanderas, porque daban miedo, porque estaba pasando algo terrible y alguien necesitaba hacer el chivo expiatorio, básicamente. Entonces, sí, es verdad que las brujas no han tenido un gran trato a lo largo de la historia, pero que últimamente ha habido mucho rival, por eso, precisamente por su parte, de mujeres sabias, que sabían cosas que los demás ignoraban, que estaban en contacto con la naturaleza y con los saberes del pueblo más antiguo, las cosas que antes se sabían porque se transmitían y porque la gente se fijaba en ellas, no porque cuando no existía un concepto más colaborado de la ciencia. Y bueno, pues, ya no quería robarte mucho más tiempo, lo que sé que me gustaría decirte, Carmen, es que me encantaría entrevistarte en otro momento para darle otro enfoque, también hacemos aquellas lecturas que te había dicho de hacer de los textos, podemos hacerlo otro día, que también hago programas con lecturas de textos de libros maravillosos y es que este libro es para darle muchas vueltas, recomiendo a los lectores y lectoras que le den muchas vueltas, que lo tengan como referencia porque es un libro precioso y es un gran trabajo tuyo, Carmen, la verdad, enhorabuena, porque debes estar muy satisfecha, ¿no?, de este libro. Sí, pues claro, sí, yo me paso por vuestro programa cuando quieras porque me he sentido muy cómoda y de verdad que están saliendo temas muy interesantes, así que sí, cuando quieras, hacemos lo de la lectura de los fragmentos y sí, muchas gracias, yo estoy contenta con cómo ha quedado la novela, siempre vuelves atrás y piensas, ay, ahora cambiaría tal o cual cosa, es verdad que la escribí hace mucho tiempo y aunque la ya estaba editando hasta hace poco, es verdad que siempre le das un par de vueltas y querrías cambiar cosas, pero vamos, eso es cosas de los escritores que somos todos así. Pero, en definitiva, estoy contenta con la novela, con la recepción que está teniendo y sí, me hace mucha ilusión cada vez que me dicen algo y cada vez que encuentro lectores que verdaderamente cuajan con la novela, simplemente es lo que ellos quieren leer y su lectura de preferencia, que les gusta la historia, que les gustan los personajes, que les gusta cómo está escrito y mostrado para mí, siempre es una alegría, la verdad. Porque claro, siempre existe ese miedo que no sabes qué recesión va a tener y esa cosa que a ti te gusta tanto, la que has trabajado tanto, que tú amas tanto, no va a conectar con nadie al final, así que me alegro que esté llegando a gente. Aparte que es un libro que es como atemporal, aunque nos explique una historia que puede estar como hace años, de hace como, por ejemplo, mil años o 500 años, es un libro que es moderno en todas las maneras como está escrito, o sea, no en el lenguaje, que cuidas muchísimo el lenguaje, Carmen, está cuidadísimo la lengua española, la lengua castellana, cuidadísima, sino en esto que transmite los valores del valor empoderamiento femenino, esto sí que es muy moderna, y también los valores que infunde a cualquier lectora joven que lo lea, que eso es maravilloso también. Después también el tema LGTBI, COA+, porque aquí vemos un montón de mujeres que se pueden relacionar con hombres, pero que muchas son más felices relacionándose con mujeres, y después tenemos hombres que son felices vistiéndose de mujer, y que eso también, ese personaje precioso de Mel, que nos ha encantado también Mel Trián, y todo eso está súper bien trabajado, es libre, está escrito desde la libertad, también desde la libertad de la lectora, del lector que coja este texto, y cómo lo interprete, también, y pues se agradece muchísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias, sí, yo sí quería escribir una novela para que estuvieran presente tanto mujeres fuertes y poderosas como gente queer, o sea, para mí era muy importante mezclar las dos cosas, unir las dos cosas, y narrarlo con naturalidad, empoderamiento, y con que estos personajes formaran parte de la leyenda y del mundo de Ritos de Primavera como una parte absolutamente esencial, o sea, que sí, aunque es verdad que es una novela con regusto antiguo, esa parte sí es absolutamente moderna. Pues un placer muy grande hablar contigo, Carmen, y espero hablar bien pronto contigo otra vez. Vale, estupendo, muchísimas gracias, Laura. Un abrazo bien grande, Carmen. Besito para ti. Besitos, chao. Hola. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta tu empleo para la Carmen Romero Lorenzo, ha sido un gran placer hablar con Carmen Romero Lorenzo, Laura Clemente, la Clem Cultura, I Love Life, Fena Cultural. Hasta pronto, oyentes. Fins en aviat, oyentes.